¡Muchas gracias! Es de un grupo musical llamado Ricardo y tu padre, un grupo de fisco, un grupo de rap. Las últimas noticias que siguen detenidos, acusados de banda organizada, de delincuentes y de organizar los sabotajes del Metro de Madrid. ¿Ok? Nosotros, Charla Sound System, y creo que todas las canarias queremos darle todo el apoyo a estos compatriotas que están allá en Madrid detenidos por la policía española. ¿Ok? No son terroristas, no son delincuentes y no hay ninguna banda organizada. Son universitarios, son padres de familia, son parados que están luchando por sus derechos. ¿Ok? Y el sistema, el gobierno que patecemos, los quiere mostrar a la sociedad como si fueran delincuentes. ¿Ok? Son padres de familia, son parados, son trabajadores que están luchando por sus derechos y por los derechos de sus hijos, por el futuro de sus hijos. Desde aquí, todo nuestro apoyo para estos dos compatriotas. ¿Ok? Desde aquí, todo el gobierno.